Acá tenemos el presente del señor Intendente y bueno, muy contento, muy feliz de estar aquí en Vicuña Maquena recorriendo este lugar que ha sido el último que ha recorrido mi viejo con Manceros así que es muy emocionante poder estar aquí. Hugo, ¿cómo llegas a Vicuña Maquena? Sé que hay una profunda amistad con Ada. Bueno, ¿cómo llegaron a Maquena y cuántos días se hace que están? Bueno, nosotros el sábado con Manceros, con Onofre y Alito hemos estado en la provincia de San Luis en un multiespacio muy lindo, ahí hemos estado actuando y bueno, de paso para Buenos Aires paso obligado era aquí Vicuña Maquena y teníamos ganas de venir, de encontrarnos con Ada que hace como tres años y medio que no la veíamos y bueno, hemos llegado ayer al mediodía hemos estado compartiendo cosas muy lindas y bueno, juntando con amigos que hace mucho que no lo vemos y bueno, tratando de organizar una peñita muy linda para poder venir a traer nuestra música la de mi señora que también está en los pasos de la música. Hugo, ¿qué te dejó fatiga? Yo te contaba recién que una de las últimas notas en la zona tuve la oportunidad de hacérsela y bueno, después él desaparece físicamente pero queda su poesía, su impronta. ¿Qué te ha dejado fatiga como papá? Es muchas enseñanzas, la humildad sobre todo, ¿no? Que eso es muy importante en un músico, en un artista, ¿no es cierto? Y el respeto, el respeto por la gente, por el público, eso es lo que a la gente le gustaba de mi viejo y por eso en todos los lugares siempre que iba estaba fatiga, fatiga que actualmente todavía me hicieron emocionar aquí en San Luis porque lo recordaron coreando fatiga, fatiga y bueno, es emocionante eso. Bueno, hoy tu caso te lleva a que estés ocupando un lugar junto a Onofre Paz, junto a Lito por una salida, ¿no? Una salida de Martín en aquel momento y te suman a vos ¿Cómo es tu camino con los manceros? Bueno, hace tres años que voy a estar con... que estoy cumpliendo, ahora en abril voy a cumplir tres años con manceros y bueno, yo muy feliz de que me hayan convocado y bueno, el episodio ese, en realidad no te puedo decir nada porque no... No lo viviste. No lo viví, no sé qué pasó, vi un video como lo habrán visto todos pero bueno, me convocaron y aquí me sumé y aportando un pequeño granito de arena a la historia de manceros, ¿no? Que 61 años tienen los manceros, así que esto ya va a cumplir tres años, así que muy feliz es un sueño cumplido, como le decía al intendente conozco a manceros de muy pequeño, he visto ensayos, empeños, festivales y en algún momento yo me he cruzado por la cabeza que lindo sería, ¿no? Poder seguir los pasos de mi viejo y se me dio la posibilidad y estoy muy feliz por eso ¿Cómo toma la gente? Recién hablamos de un legendario conjunto tradicional folclóricamente No, la gente los ama a los manceros Yo te digo, mirá que en todos los lugares, en todos los festivales que hemos andado con los manceros a uno se arranca con la chacarera y se da cuenta que es un gol boca junio, ¿viste? Así que es muy emocionante, a mí me emociona muchísimo eso ¿Cómo viven ustedes? Bueno, en este paso por el interior, con nuestro folclore sabemos que muchos residen hoy en Buenos Aires, pero siempre tienen esa cercanía con la provincia que los vieron a hacer Muy lindo, muy lindo, muy lindo Ahora, bueno, no hemos podido estar en 29 años es la primera vez que no pudimos estar en el Festival de la Salamanca por, bueno, no nos han dado los tiempos en realidad, el Festival de la Salamanca se hizo en los primeros días de febrero pero la primera noche se hizo, pero llovió muchísimo después llovió como durante 5 días en ese tiempo teníamos que estar nosotros ahí han cambiado la fecha y bueno, pero no nos han dado los tiempos porque teníamos que estar en San Juan, aquí en San Luis así que, bueno, lamentamos muchísimo eso ¿Cómo viene la gira? Muy lindo, ahora vamos a Buenos Aires estamos en el Teatro Colón haciendo un sinfónico el 16 de este mes muy lindo, también muy emocionante una experiencia muy linda para mí y bueno, ahora se viene Marcos Juárez hay un montón de fechas y bueno, un posible viaje a Estados Unidos así que, bueno, esperando eso imagínate lo que es para mí, ¿no? Hugo, para preguntarte una vez que entraste a los manceros ¿te costó mucho ensamblarte más allá que hayas escuchado haber conocido su forma de cantar de expresarse arriba en el escenario? Yo conocía a los manceros como te digo, desde muy pequeño, ¿no? y a mí cuando me hablan un jueves me dice, para enterar a los manceros me dice, Don Ofres, venite al otro día al viernes, vamos a comer un guiso en casa me dice y daba una practicadita, me dice me voy al otro día estaba Toledo, él y bueno dimos un ensayito ponerle una hora, dos horas y los clásicos de manceros que yo conocía, ¿no? y bueno, digo, bueno yo pensaba, digo, bueno, para ahí me va a decir que dentro de un mes o dentro de 15 días está la primera tocada me dice, mañana tenemos que tocar en tres lugares hoy me agarró una cosa, ¿viste? porque es una responsabilidad muy grande un grupo que yo tenía 59 años de escenario y bueno pero salí bien salí bien bueno, muchísimas gracias por habernos permitido hablar un ratito con vos este homenaje que humildemente te hace la gente de Córdoba a cada músico que viene que tiene un renombre como todos el municipio siempre agazaje y bueno gracias por estar no, no le agradezco soy yo gracias al señor intendente por esto tan hermoso me lo voy a llevar y bueno gracias a ustedes por la nota